La Diputación de Ciudad Real actuará en el Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos con una ayuda de 100.000 euros, tal y como ha confirmado José Manuel Caballero y como había solicitado su alcalde Miguel Ángel Famoso. Es una ayuda económica para hacer una obra en lo que es la Hermandad de San Isidro, en el Museo Etnográfico, y en este sentido le digo que los presupuestos para el 2023, de manera que a partir del 1 de enero, alcalde, vas a tener 100.000 euros para hacer frente a esa actuación de, creo, cubrir el patio del Museo Etnográfico y Hermandad de San Isidro, porque además es una reivindicación que tú has hecho y que comparten la propia hermandad y los colectivos vinculados con el sector alimentario, en general, todo el mundo. Esta actuación servirá para tachar el patio de dicha instalación, que es un punto de encuentro y de promoción del municipio muy importante, A esto se une el arreglo de la carretera que une la localidad con Daimiel, especialmente en el término de Villarrubia de los Ojos, ya que este trayecto es muy transitado por los profesionales del sector agrario. Llevamos ya en el presupuesto de la Diputación para el año 2023, y a mediados de año ya estaremos haciendo la obra también, un millón y medio de euros para actuar sobre la carretera de Villarrubia-Daimiel, fundamentalmente en el tramo del término de Villarrubia, que es el que está en peor estado, con una actuación principal que vamos a hacer previamente en la rotonda que tenéis en esa carretera, que la vamos a mejorar, la vamos a iluminar. En definitiva, creo honestamente que todos los planteamientos que nos habéis hecho desde el Ayuntamiento los hemos atendido y que, en la medida de lo posible, mantenemos una magnífica colaboración. Caballero, que inauguró los sabores del Quijote que se celebraron en el municipio este fin de semana, ha confirmado que ambas actuaciones se encuentran ya incluidas en los presupuestos 2023, que la Diputación de Ciudad Real aprobará en los próximos días. El presidente de la institución provincial ha remarcado la importancia de apoyar al sector agroalimentario, poniendo en valor su tradición, apostando por infraestructuras de calidad necesarias para el desarrollo de su trabajo, como son las carreteras y caminos, y promocionando los productos agroalimentarios de calidad de la provincia, que son una referencia a nivel internacional. Caballero ha recordado que esta promoción de los productos agroalimentarios y dinamización del medio rural es uno de los principales objetivos que se marca la Diputación de Ciudad Real, con la celebración de los sabores del Quijote a lo largo y ancho de toda la provincia. El presidente ha situado Villarrubia de los Ojos como uno de los epicentros del sector agroalimentario de la provincia, con especial atención al vino y al aceite.